Es una hora, es una hora Mirá, Adrián. Acá el 188 es un quilombo. Esa es la que no entiendo. Es un quilombo esto. Filmala, filmala. Urgente. Necesitamos demóvil. Es un quilamba, un quilamba. ... Mira, nadie te choco por esas horas. ¿Por qué? Doblaste a la izquierda, doblaste en contra de ti. No tenías que doblar a la izquierda. events. Es un quilamba我 redほ喜歡, es un quilamba. Es un quilamba. A con la gorra A con la gorra A con la gorra Porque lleva una chapa, te va a llevar el mundo por delante ¿Para donde veniste vos? Vengo a comprar la feria Vengo a comprar la feria Vengo a comprar la feria No se puede doblar a la izquierda en una avenida ¿Pero que venias de acá vos? Vengo a comprar la feria Vengo a comprar la feria No te choqué No te choqué ¿Por qué mentí? ¿Por qué mentí? No mientas No pasa nada Es un kiló Porque estás mintiendo ¿Por qué estás mintiendo?